No te caches que yo quiero oír tu voz infinito, porque el silencio es el peor enemigo del hombre de los pueblos que se echan opinidos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino Toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, que Dios está contigo No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, yo quiero ir por vos No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo No te canses, que Dios está contigo No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo No te canses, que Dios está contigo No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Muy buenas noches a todos 8 y 12 de la noche de este martes 7 de noviembre de 2017 Arrancando un nuevo programa de No Te Calles El programa número 300 y algo Más de 340, estamos seguros Son 7 años de comunicación popular en el aire 7 años de No Te Calles Arrancando la FM Líder En este estudio, hermoso estudio Héroes de Malvinas Y vamos a darle la bienvenida a Carolina Bordón Buenas noches Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que nos estábamos compartiendo el programa Hace un montón, sí, sí, sí Yo la última vez hice un unipersonal Y... Total, total Claro, sí, sí Y bueno, así que así viene la cosa ¿Cómo va? Bien, bien Ahora más relajada ya Todo aprobado ¿Todo aprobado? Sí Felicitaciones No, no, pero no, todavía me faltan 6 materias Bueno, bueno, pero es poco Sobre todo, porque es una carrera 6 materias no es mucho Está bien, hay que darle para adelante Pero bueno, todo lo aprobado este año Entonces como me pude relajar un toque más Está bien Me parece muy bien De a poquito Se puede Bueno Antes que nada estamos en la 5.9 en vivo en este mismo momento En la FM Nos pueden ver también por el canal de YouTube De Grupo Líder Entran a YouTube, ponen Grupo Líder Y vamos a aparecer en vivo en este ahora Y en esa camarita nos pueden ver, lamentablemente Y le damos las buenas noches también al señor Pablo Martínez Nuestro operador que está del otro lado de la pecera Y al señor Jorge Carranza Dueño de la radio Director general O director gerente, como le gusta a algunos O CEO de Grupo Líder Claro, CEO de Grupo Líder Acá estamos Este es otro martes La verdad que cada semana es como Es compleja Cada semana es compleja y difícil, viste Que es como No voy a hablar de fútbol Pablo me mira Tampoco va a hablar de fútbol No voy a hablar de ese traspi ¿Vos sos gallina? Yo soy de River exactamente No fue una buena semana para nosotros Mucho frío te dicen ahí Va No, la verdad que lo tengo que felicitar Porque ganaron bien esta vez Fue una de las pocas veces que nos ganaron bien Al señor Carranza, le estoy hablando Es una de las pocas veces que nos ganaron bien Siempre tienen una cuota de suerte Que esta vez estuvo Han ganado bien River jugó mal Estuvo mal parado todo el partido Quizás el empate hubiera estado bien Porque nos alumbraron un gol que fue legítimo Pero la verdad que Boca igual Me parece que jugó un poco mejor Y se le mereció ¿Arañando? Nah Se mereció Se mereció Llevarse los tres puntos ¿Y con Lanús? ¿Qué pasó? Ah, Lanús Bueno Lo loco es que repetimos la misma defensa Que nos comimos cuatro el martes Y el domingo repetimos la defensa Decimos, bueno, listo Es increíble Pero bueno Así son las cosas Así es el fútbol Nada Demasiado importante Y Chacarita le ganó 2 a 0 No sé quién 2 a 0 o 2 a 1 No, 2 a 1 2 a 1 2 a 1 terminó Chacar A gimnasia, ¿no? A gimnasia y Mara Plata Sí, ganó Chacar No, pero digo que Estás mal por... Yo estaba mal el lunes Digo, bueno, perdimos Que se yo Y al toque tenés 3, 4 golpes Que te dejan ¿No qué? Decimos que el fútbol ¿Qué fútbol? Claro Si querés olvidarte del fútbol rápido Prendés la tele Dos segundos Escuchá, hablés los diarios Lo poco que te cuentan es terrible O sea, por si no te cuentan La mitad de las cosas que pasan No te la cuentan Y lo que te cuentan es terrible Digo, cómo están avanzando Sobre derechos Y cómo están avanzando Cómo quieren avanzar Con las leyes De... La ley de... La reforma laboral Sí, de flexibilización laboral No es reforma Es una flexibilización Es volver Te diría que casi 60 años Para atrás en la historia Es una cosa increíble Lo que querían hacer Salieron algunos lineamientos Ya se empezaron a ver Algunos lineamientos Y es... Es lo que veníamos avisando Hace un año Hace un año empezamos a hablar De que se venía La reforma laboral Porque lo están pidiendo Las empresas Realmente están pidiendo Los monopolios a nivel mundial No es acá solo Pasó en Francia Pasó en España Ya está hace rato Bueno, Estados Unidos Obviamente tiene Las peores legislaciones Para los trabajadores Brasil es el antecedente Inmediato de Latinoamérica Y avanzadas en todos lados Tienen Entonces era obvio Que acá con un gobierno De carácter del de Macri Iba a pasar Y lo iban a tratar de poner Lo loco es que Tuvimos unas elecciones Hace dos semanas Y fue lo que elegimos Nosotros, nosotros Claramente Estamos de otro lado Pero digo Fue lo que eligió la mayoría Y sabiendo De que se venía Esa reforma Que se venía La reforma previsional También Y que va a favorecer Solamente a las grandes Empresas y a los monopolios A las pibes No les va a tocar un pelo No les va a favorecer Lo más mínimo Por lo que se está viendo Y también se viene La reforma previsional O sea que también Se la van a agarrar Con los viejos Y Yo sé cuándo fue Que habló Macri No me acuerdo Macri habló El lunes de la semana pasada Hay una nota muy interesante Por ahí en un portal Que creo que se llama El loro político O algo por el estilo Que toma el discurso de Macri Y te va refutando Todas las cosas Que va diciendo él Con otros ejemplos del mismo Te lo va refutando De uno a otro Lo que fue Lo que dijo Con lo que va a hacer O sea Todo lo que dice El 80% De lo que dice el gobierno Es mentira Dice llanamente Pero es mentira Oye En un curso me pasó Que para otra materia Le habían pedido De que se trataba La reforma Las reformas de Macri De ahora Y Le digo a la estudiante ¿Qué? ¿En qué medio te basaste? Me dice No, no hice un popurrí De todos Intenté que sea diverso Sí Y le digo ¿Cuál? TN, Infobuy La Nación Y entonces Tenía pobre Entonces yo le decía Bueno Pero acá dice Que la primera Uno de los primeros puntos Es bajar la pobreza Ahora le digo Si vemos cuáles son Las medidas Le digo Ninguna va a bajar la pobreza Sino que la va a recrudecer No sabía cómo decirle No, está para atrás Esto que escribiste No, claro, claro Y cómo van engatusando Y yo le ponía el ejemplo De la jubilación docente Porque en su discurso Dijo que los docentes Tenemos una jubilación De privilegio Porque nos jubilamos A los 50 Que tendríamos que jubilarnos A los 60 y 65 Yo le decía Imagínate la paciencia Que le tenés a un adolescente O un pibe Y lo lejano que estás Aparte de la realidad Del pibe Chao Lo colgás del ventilador Cuando se caló No, claro Es lógico O sea, los docentes Se meten en aulas Con 30, 35, 40 pibes De todas las edades Porque hay de todas las edades En cada curso A tratar de dar una batalla Que no tiene después Correlación con la realidad Porque en muchos casos No tiene correlación Con la realidad Lo que vos estás dando Con lo que es la práctica común De esos pibes en su vida No, no Y bueno Estuvimos ahora en la evaluación Aprender que viene todo De la mano De ahí ajustar Yo veo ahí Por los docentes Uno a veces se entera Más las cosas De cómo viene la movida Para qué es Para qué es Y lo difícil encima La discusión con los docentes Porque muchos fueron aplicadores De hecho ya la palabra Ser aplicador Tomar una prueba Así de la nada A chicos que ni conocen Ni saben cuáles son Sus recorridos Nada Es una prueba Estalenderizada En los antipedagógicos Claro, claro No se tienen en cuenta Las regiones Las situaciones Los contextos No se tienen en cuenta nada Entonces todos Tienen que saber lo mismo La manera de laburar Con cada curso Es sumamente distinta Y los territorios Son completamente distintos Digo, vos no podés medir igual En un colegio privado Sí, las estructuras Que tenés No, bueno No podés medirlo igual Y tampoco No, claramente Tiene un objetivo Las pruebas Y es decir Qué mal que está la educación Vamos a modificarla Y de paso Ya que está Ajustamos por todos lados Sí Obviamente que los planes Deberían cambiarse En función De los avances Que va O sea De las vueltas Que va teniendo la sociedad Porque no podés tener La misma educación Que hace 50 años Porque obviamente Que atrasa Pero digo Eso tiene que ser Pensado en función De lo que queremos Brindarle a los chicos No es en función De intereses económicos O directamente De un ajuste O de las recetas Del FMI Tenemos de vuelta El FMI dando vueltas En Perdón Para reunirlo Girando para acá Y se empiezan Y se empiezan Del mismo lado Y peor Tiene Parece que durante el año pasado Y parte de este Hubo plata De South Shore Que fue a South Shore Que salió De compras De la Argentina A gas A Chile Vía Shell O sea Parece que el tipo Hizo un negociado No con la firma de él Sino con la firma De otro de los de Shell Pero él estuvo en el medio Girando guita para afuera Así que ese sí Hasta las manos De Aranguren Hasta las manos Vamos a ver como lo tapan Porque hasta hoy A la mediodía No había aparecido Ningún medio Grande Ningún medio hegemónico Pero es difícil Tapar eso Digo estaban hablando Ya en España de eso En el resto del mundo Sí lo estaban hablando Sí porque también quedó En jaque La reina de Inglaterra La reina de Inglaterra También tenía un offshore La reina O sea La aristocracia La monarquía inglesa Que no produce Que vive De renta De la nada Porque vive De ser hijo de También tenía un offshore Y sacaba guita Para afuera De su propio país Así que así las cosas Esa es la clase Que dirige No solamente nuestro país Sino el mundo Esos son los tipos Que tenemos arriba Y esa es la mentalidad De los tipos Que tenemos arriba Ayer escuchaba Vi un cachito Y ya con esto Cerramos si querés De Tenenbaum Que estuvo con el Tobiasdan C5N Y Tenenbaum Decía Que Macri Lo sorprendía a veces Porque a veces Tiraba para el otro Y yo tengo que pensar Que Tenenbaum Es muy inocente O que tiene algún interés Atrás Porque un tipo Como Tenenbaum No puede no saber De dónde viene Macri Y a qué interés Responde Macri no es un tipo Que haya salido De una fábrica O sea no es Lula Que salió del PT Es un tipo Que viene de una clase Acomodada Históricamente Un tipo que se hizo rico O la familia de él Se hizo rica Siendo negociado Con la obra pública Durante la dictadura Fue donde mayor Creció el grupo Zogba Y digo Responde a esos intereses No va a responder A otros intereses Que no sean esos El tipo responde A los intereses De la gente Con la que se codea Y con la que Comparte su clase No va a ir Para otro lado Entonces cuando te dice Y Tenenbaum decía Como que por ejemplo Macri ajustaba por un lado Y por otro lado Fomentaba la obra pública Está bien Fomentó la obra pública Tres meses antes De las elecciones Para evitar Un estallido social Antes de lo que tenía que ser Pero digo No es que fomenta La obra pública Porque le parece Que la gente Tiene que estar empleada Fomenta la obra pública Porque si no No tenías ingresos De ningún lado Si estaba bajando La industria Estaba bajando El comercio Digo Tenemos un déficit Comercial importantísimo Que nunca había pasado Desde no sé qué año Desde el 97 Creo que teníamos Un déficit comercial Como el que tenemos ahora Por la cantidad De importaciones que entraron Y las pocas exportaciones Que estamos sacando Esos son números macroeconómicos Que te van marcando Después lo que va a pasar El humor social Y lo que va a pasar En la calle A partir de eso Si vos no inyectás Un poco de guita En obra pública Y te va a estallar Te va a estallar Y lo hacen Antes de las elecciones Entonces tenés Gente empleada Y además tenés Capas medias De la clase trabajadora Que pasa y dice Mirá que bueno Porque lo he visto Yo lo he escuchado No, no Aparte He visto en publicaciones En Facebook Mirá un sábado Y está laburando A la hora pública Que bueno Si, que bueno Que bueno que está laburando Los obreros un sábado Que no tengan tiempo De descansar Es buenísimo Bueno Que tenemos en el programa de hoy Hoy vamos Ya lo tenemos acá sentado A Jesús De la cooperativa Bella Flor De Del área de reconquista Digamos Que nos va a estar contando Porque ayer hubo Una movilización Bastante grande A tribunales Que es justicia Por los pobres Nos va a contar Seguramente no terminó ayer Sino que va a seguir Para seguir Invitando organizaciones A participar Y contarnos un poco Por qué se pide justicia Por los pobres Que tiene de distinto Así que No, no Hay un audio circulando Que todo lo que decías Me hacía acordar De este pensamiento Después Lo vamos a poner Un ratito al aire Porque es terrible ¿De quién es? No, un audio Que no sabemos Viste esas cosas Que se viralizan De una de Nordelta Que le molesta Que están tomando mate ¿Cómo está tomando mate? Una vergüenza Así que después Lo vamos a poner Porque es gracioso Es hasta gracioso Sí Pero el problema Que es real Seguramente Y bueno Y después vamos a tener Un rato de cultura De acá Tenemos cultura de acá Tenemos a Lunático Amor Lunático Amor Un dúo Que se llama Lunático Amor Que va a estar participando En el programa El día de hoy Así que si va a hacer Entrevista Y un acústico Un ratito Los vamos a tener Bien Nuestros canales De comunicación Son el Facebook De No Te Calles Y ponés No Te Calles No Te Calles No te Calles No te Calles solo ¿No? Como No Te Calles No Te Calles Ah Si ponés la barra Es barra No.Te Calles 1 Ah Pero si escribís No Te Calles Aparecemos nosotros Re fácil Porque tenemos casi Cuatro mil amiguitos Esa Que vos querías tirarlo Quería decir Que estaban Cuatro mil amiguitos Y después está el teléfono Que es cuatro siete cinco tres Cinco cuatro tres tres Y antes de Escuchar un poco de música Vamos a saludar Al señor Julián José Novo Que ayer estuvo cumpliendo años Le mandamos un fuerte saludo De cumpleaños La mayor ¿Cuánto cumplió? Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos apenas Un joven Un joven de treinta y dos años Y también aprovechamos Saludar a Mariela Castro Camila Castano Marcelo Narabez Que estuvo operado de los ojos Si No quiere ver la realidad Que eso es lo que pasa Si, si Que se haga cargo De lo que pasa Laura Lagar Laura Lagar Que puede ser que aparezca En cualquier momento Nunca se sabe con Laura Si, si, si La con Laura nunca se sabe Nunca sabemos Si está en Tai Chi Donde está Extrañamos tus mates Laura Mario Salvado Camila Castaño No sé si lo dije Y Lujanas Alvarez Castells Si Todo el equipo de Nontecalles Y ahora recordando las elecciones Vamos a ir a escuchar A la compañía cartonera del noroeste Con Esclavo Voluntario Los noticieros Me convencieron Los columnistas económicos también De que la aposta para nuestro bienestar Este es el modelo que tiene que laburar Nada de aumentos Ni paritarias Cosas que ahuyentan A la inversión Ojo muchachos Con los desbordes Esos sueldazos Que generan inflación Por eso Me hice esclavo voluntario Y contribuyo A la grandeza del país Para que vengan Inversores mercenarios Y Longobardi arranca el día más feliz Esclavo y voluntario Flor de Otario Enriqueciendo la riqueza patronal Un lucha fiel del fondo monetario Mi sangre es gratis Pa' que no baje el merval Hay que ponerse Como los chinos Que te laburan Por un platito de arroz Los ergolosos Como el gaucho Martín Fierro Que de engurriendo Te sale pidiendo Todo el empresario Se sacrifica Te da trabajo Con total desinterés Pero el fruto De su derrame Al fin tus chornos Te lo van a agradecer Por eso Me hice esclavo voluntario Y contribuyo A la grandeza del país Para que vengan Inversores mercenarios Y Longobardi arranca el día más feliz Esclavo y voluntario Flor de Otario Enriqueciendo la riqueza patronal Un lucha fiel del fondo monetario Mi sangre es gratis Pa' que no baje el merval Escuelita de rock and roll Muchito Te esperamos a partir de las 21 horas Con los profes Marius Córdoba y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la Cooperativa Esperanza Corrientes 3.528 Entre Intendente Cazares Y Pelagio Luna Villa Ballester Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que yo quiero oír tu voz No te calles Que tu voz se haga un grito Y que ese grito Se esparza al infinito Porque el silencio Porque el silencio es el peor enemigo Seguimos en Norte Calles 8 de la noche 8 de la noche 30 minutos 4753-5433 El teléfono para comunicarse Dejarnos mensajes Y entramos en nuestra sesión barrial El día de hoy Sí, como dijimos Acá está Jesús Buenas noches Jesús ¿Qué tal? Buenas noches Caro Buenas noches Marco Bueno, ante todo agradecerles la invitación Como decimos nosotros De que se pueda poder Que se siga replicando Este grito que pegamos ayer Muy bien Jesús nos contó también Que tiene un programa de radio ¿No? Nosotros en FM Reconquista Sí 89.5 Hacemos el programa de radio Los días lunes Lunes a las 8 Eco del Basural Se repite los miércoles A las 6 de A las 4 de la tarde 16 horas Bien, porque Jesús Es de una planta recicladora ¿Está bien dicho? Una cooperativa Cooperativa Bellaflor Sí, cooperativa de trabajo Planta de reciclado Cooperativa Bellaflor Es el nombre que tenemos Bien Es una planta social Pero son las plantas sociales De SEAMSE Del SEAMSE ¿Querés contar un poco De qué se trata Y después así nos metemos Un poco en la marcha? Dale, te comento más que nada Nuestra actividad Nosotros como te decía Somos una planta social Somos hijo Hijo que parió La organización barrial 8 de mayo Sí En nuestra madre El centro comunitario Nosotros decimos que Es nuestra madre Centro que hoy en día Sigue funcionando Alrededor de 200 pibes Diariamente Son contenidos En el centro comunitario Con diferentes talleres Bueno, la olla también De comida 85 ollas de comida Hoy Hoy Aumentó muchísimo La cantidad de ollas La mayoría de las cuestiones Del centro comunitario Se sostienen Puramente de la tarea Que realizamos nosotros Que es esto de la recolección Y la separación De los residuos Hace más de 20 años Que existe la organización Justamente el 8 de mayo De 1998 Fue fundado el barrio Bueno, y mucha lucha De hecho, bueno Esto de que el barrio Se funda sobre Un basural a cielo abierto Que era un basural clandestino Debido a que la gente De ese lugar Como sucede hoy en día Encontraba su método De supervivencia Sí, la necesidad Habitacional Es tan grande Que Veníamos prácticamente También de 8 años De lucha intensa Bueno, lo que está volviendo Ahora Ya implementado Desde el 70 y pico Hasta La tercera oleada Neoliberal Como le dicen Hasta el 2001 2002 Podríamos decir 2003 inclusive Sí, también Sí, sí Y todo ese hambre Parió organizaciones Justamente de cartoneros Que eran personas Que vivían puramente Y netamente Comían de la basura Y como solución A esto De poder terminar Con que la gente Coma de la basura Surge El empezar A delinear A darle forma A esto De las plantas sociales ¿No? Un poco también Para discomprimir Toda esa crisis social Que se estaba viviendo En predios de AMSE Por ejemplo La ley Videla Que es La ley que se crea Luego de crear el SEAMSE Al instante siguiente Que crean el SEAMSE Y luego Prohíben La actividad ciruja Dentro del SEAMSE Claro O sea que toda persona Que iba al SEAMSE Desde el 70 y pico Hasta 2005 2006 Y hoy inclusive Podríamos decir Hoy bueno Se da tiempo Tenés 40 minutos Para entrar a la montaña Y después te desalojan Sí Antes pasaba Más cruelmente Y eras detenido Inclusive Por realizar la actividad ciruja Esto que llevaba A confrontaciones A Como decías vos hoy A muerte A hambre A destrucción Más que nada Y como solución Se logra esto De constituir Las plantas sociales Con las cooperativas De trabajo Que funcionan Hoy en día Sí Allá por el 2005 2006 Bien Y ayer Las plantas de reciclado Cooperativa Bellaflor Es una de las tantas Plantas de reciclado Que hay Junto al También hay cartoneros Bueno Que muchas veces Sacamos a Claudia Que son los que Van a Capital Y hacen ahí El sistema de reciclado Se unieron Y hicieron una movilización Que se llamó Justicia por los pobres Justicia para los pobres Justicia para los pobres Enmarca muchas cosas Muchas cuestiones Más allá de que Observamos De que el poder judicial Se maneja de manera Arbitaria con los pobres O sea hoy en día Las cárceles Si antes estaban llenas De pobres Hoy en día Son más la cantidad De pobres Las cárceles Están hechas Para los pobres Y esa función Muy poco rico Anda dando vueltas Por las cárceles E inclusive Se toma siempre De una manera Arbitraria Como justamente Impartir la justicia Hay mucha gente Sin sentencia firme Un montón La mayoría La mayoría Están adentro Sin sentencia firme A veces se comen Procesos indebidos Parando dos años De prisión Tres años de prisión Pero bueno Es la justicia Que nos toca La justicia que tenemos Y como nosotros Creemos fuertemente En la justicia Lo que hicimos Fue marchar Hacia la puerta De tribunales De San Martín En este grito Cartonero Que le llamamos El segundo grito Cartonero Que damos Como organización O sea Como organización General Entre todas Las plantas Donde le vamos A decir A los jueces No de manera Intimidatoria Ni mucho menos Sin una simple Manifestación pacífica Ni siquiera ruido Hizo Hizo Porque no había Bombos Nada Justamente Para connotar De que vivíamos De manera organizada Pacífica Sin ansias De violencia Ni mucho menos Porque no somos así Somos trabajadores Entonces Le queríamos Alertar La situación A los jueces De lo que nos toca Vivir a diario ¿No? No solo El hecho De no ser reconocidos Como trabajadores Sino también De De lo que se vive En los barrios La situación Que estamos atravesando La falta de justicia Y también Que comprendan Esta nueva especie De economía Que va surgiendo Pero por la supervivencia Misma ¿No? O sea Nosotros no vamos A hacer apología Al narcotráfico Por supuesto Pero La mayoría De los soldaditos Que hoy están Con los transas O con los narcos En los barrios Son pibes Que durante un tiempo Tuvimos la capacidad Para poder Contenerlos Y que bueno Por cuestiones De no tener O carecer De la herramienta Que por ahí Te la podría brindar El Estado Dejas de contenerlo Y lo que hace El pibe ese Termina trabajando De soldadito Para un narco Y ahí tenemos Un gran problema Y en un país desigual Es lo que más crece Encima Exactamente Y bueno Nosotros vemos Todo eso Como falta de justicia Porque no es que Hay que meter preso A ese pibe Ese pibe Tiene que estar O en la escuela Si es menor de edad O trabajando Si es mayor de edad Pero observamos Que el Estado Más allá de no cumplir Con las garantías Constitucionales Al momento De enjuiciar a la gente O sea Esto que decíamos Primero te meto preso Y después veo Si sos culpable o no Exacto También Tiene falencias En estas cosas O sea En la no protección De los más vulnerados Que de todos modos A nosotros Nos va empujando A crearnos A crearnos Constantemente Lo menciona el Papa En el petitorio Donde él dice esto De que los pobres Organizados Somos los que recuperamos O sea Una fábrica Los que vamos Y nos comemos Las clemencias Del clima Del tiempo En una plaza En una feria Y es toda esta nueva forma De la economía popular Para poder sobrevivir Y él dice Bueno Que lo que nos gusta A nosotros Él llama Y nos menciona Como que somos Estamos imitando a Jesús En esto del apoyo diario Con el otro En el estar En el acompañar En el recrearnos El sanar también El sanar todo ese desempleo Y toda esa hambre Y toda esa desigualdad De alguna manera Nos empuja a organizarnos Y poder de algún momento A otro Organizarnos de tal manera De poder reclamar Hoy que es también Lo que estamos haciendo Que se nos reconozca Como trabajadores Del reciclado Sí De hecho A los cartoneros Y las cartoneras Que andan en el carrito Que por ahí No están organizados Ni en el MTE Ni en alguna Con alguna En San Martín Por lo menos Yo se conozco de San Martín Que se los detiene Y muchas veces Encima se les retiene El carro Que es la herramienta De laburo Entonces Empujándolos A la desidia Total Sí O sea Lo de faz Entonces O sea Bueno Siempre hay un lado malo Un lado bueno Obliga Si o si o que te tengas Que organizar Porque estás Si estás solo Es que solo no se puede Solo no se puede Es muy difícil Se hace más difícil Siempre organizado Es un respaldo Para poder ir para adelante Si no es muy complejo Ahora ¿Con qué fundamento Lo retienen el carro? ¿Con qué fundamento Lo detienen? No me equivoco Es la prohibición Justamente De la actividad Cirujana En algunos lados Hay municipios Que pueden adherir Hay municipios Que no No sé bien Cuáles No sabría Nunca pregunté Pero si no me equivoco Tienen que tener Una credencial Tienen que tener Una credencial Y el otro día Justo hablábamos Se están organizando El 9 de julio Lanzone No sé Como 60 carreros Que le dicen Y decían De pintar los carros Que se yo Y decíamos Capaz que eso Hace que vayan Y te busquen El carro pintado Hagámoslo Cuando se pinten Todos los carros Claro, claro Porque si no Porque cualquier tipo De organización Lo van a estar a destruir No, aparte Que hagamos Que no haya una diferencia Que sean 50 Que después van a buscar A esos 50 Que están Con el carro pintado Porque es así O sea Ese nivel de persecución A la pobreza Es como que Bueno En el petitorio También mencionamos esto De que nos persiguen De que nos criminalizan De que nos enjuician Indevidamente Muchas veces Entonces también Marcamos esto De que Pareciera como que La justicia mide por sectores Bueno A ver este sector Que encima Éramos los nadie Pero ahora ya no podemos decir Que somos los nadie Es porque somos Claro Somos De hecho Un sujeto Activo Dentro de la sociedad Y de suma importancia O sea Para que tengas una idea En el Seam Se entran 17 millones 17 mil kilos De toneladas Perdón De basura diaria Son 17 millones De kilos De basura Por día Nuestro trabajo Nuestro trabajo específico Es reducir la cantidad De basura Que se dan Se entierra Claro Sumamente importante Un laburo Importantísimo Es sumamente ecológico Es sumamente importante Pero es como que No se tiene visto Como que siempre A nosotros nos quisieron Ocultar Callar Mantenernos por debajo De esa montaña De basura Y hoy en día Entendemos que no Que no nos podemos Quedar callados Ante todo lo que está sucediendo Y más que De la manera que es afectada A nuestro sector Que vos pensás Que por el solo hecho De deportación de cara A nosotros ya nos paran Y nos tratan Tenemos otro tratamiento Ante la policía Por supuesto Entonces eso también Es pedido de justicia Y estamos cansados De que suceda eso Con nuestro sector De que nos criminalice La misma sociedad Porque a ver Como esta señorita Que vos decías De Nordelta Que tiene una bella estética Ahora lo van a escuchar Al audio Por el audio Porque es reír Para no llorar De esa señorita Nosotros le limpiamos La basura en la casa Sí, sí, sí Claro El camión de basura Llega a nuestra planta Nosotros abrimos la basura Recuperamos lo que tira Y lo que no tira O sea, lo que no nos sirve A nosotros es lo orgánico Le produce menos contaminación A esa señora ¿Para qué? Para que esa señora El día de mañana Tampoco tenga enfermedades En la piel Que no tenga contaminadas Sus aguas Entonces, ese pensamiento Medieval Podríamos decir ¿No? O antiguo Que lástima Está siendo moda Yo la invitaría La invitaría Si me dan el espacio La invitaría Que venga a conocer Las plantas Y a demostrarle Que más allá De la estética Se pueden hacer Un montón de cosas hermosas Que es lo que hacemos Nosotros a diario Por ejemplo Cuidar nuestra casa Que es la casa de todos Y sí Y sí, sí Aparte Creo que el recuperador urbano Es como un laburo Que es muy No sé Como muy necesario En una sociedad consumista Que no se está replanteando O se lo replantea De manera naif Como es Como vamos No sé Arroyamaní No sé qué es No, bueno Por eso no es arroyamaní Sí, no sé Pero es como Modificar estéticamente Eso sí es estético No sé Como hay una onda Ecológica media Hippie chic Medio progre Sí, medio progre No sé cómo decirlo Que no sea violento No, bueno Pero no es que Porque sea violento Digo Vos vas a Hay supermercados En Palermo Que te venden La mandarina Ya pelada En una bandejita De plástico Cerrada con film A nunca sabía La mandarina Vos la agarrás La abrís Y tirás la cáscara Y eso es orgánico Después va Se hace compo Lo que sea Se hace Pero el nylon Y el paquetito No sirve a nosotros No sirve a nosotros No, va para que después Los arregladores Pero digo No hace falta Gastar en eso No, no hace falta Y aparte es una barbaridad Es como Es sumamente importante Realmente para toda la sociedad Para toda la tierra Para nuestro planeta De todos modos También como una notita de color Nosotros siempre decimos Que somos medidores de crisis Nosotros en la basura Conocemos lo que consume la sociedad Del 2015 para acá Que también es uno de los motivos Por lo cual nuestro sector Está afectado La calidad de la basura Cayó demasiado ¿A qué me refiero Con esto de la calidad de basura? Menos botella de vidrio Menos botella de Coca-Cola Menos PET Menos packaging Menos nylon Menos todo ¿Por qué? Porque la gente Se está justamente Ajustando Sí, o vas con la botella Esa que va y viene Que te sale más barata la coca Para reducir los costos Y también nos vemos afectados Nosotros porque A ver Hoy en día De la cantidad de basura Que nosotros procesamos Estamos recuperando El 10% Mínimo Nada Que es nada En los mejores tiempos De consumo interno Nosotros estamos procesando Cerca del 30% O sea Bajó un 20% Un 20% Bajó muchísimo Y no tenemos Digamos Tampoco Somos Sí Competimos con la planta De MBT De acá También del SEAMSE Que es de alta tecnología Pero nosotros Nuestro trabajo manual Es mucho más efectivo Que el trabajo tecnológico En el trabajo tecnológico Hay mucho material Que se pierde Nosotros Con nuestro trabajo Que es manual Que es de hormiga Que es de cirujas Porque ahí Redica la palabra Cirujano Abrimos la bolsa Y extraemos lo que sirve Como hace un cirujano Con la panza Abre la bolsa Y saca lo que Tiene que sacar No sabía que venía de ahí Viene de ese Digamos De esa terminología Es mucho más Más efectivo Nuestro trabajo Que una planta De alta tecnología ¿Qué repercusiones Tuvo la marcha? Bueno Fuimos recibidos Por las autoridades De la Defensoría De la Oficial De Pobres y Ausentes Se les entregó El petitorio Ellos dijeron Que se iban a poner A trabajar al respecto Que les gustaba La idea De poder ir A las plantas Obviamente Nos aceptamos De manera Completamente cordial Formal Pero no Muy buen recibimiento Nos escucharon Nos atendieron Y al finalizar Nos retiramos Bueno Nos estuvo acompañando Claudia Del 9 de julio Sí Cooperativa 9 de julio Estuvieron los compañeros De Peroín De 9 de agosto Los compañeros de Peroín Que es una empresa Recuperada Acá de San Martín Algunas organizaciones sociales Bastante acompañamiento Alrededor de 700 800 personas Estuvimos ahí Bastante gente Sí Salimos en una caravana De colectivos Desde ese AMSE Trajimos la montaña A la puerta de tribunales Decimos nosotros Nos movieron Nos movimos todos Los del fondo Los olvidados Vinimos a demostrar Que estamos más vivos Que nunca Y que urge En nuestro sector La necesidad De ser reconocidos No solo por la justicia Sino también por la sociedad ¿No? Esto es una lucha Que la vamos a cumplimentar Cuando toda la sociedad Reconozca la importancia De nuestra labor Y que se intrometan Y que se involucren Y que vean Que no es tan feo Como a veces Los medios nos presentan ¿No? Que a veces los medios Como que criminalizan Aquellos que estamos En el fondo Que somos los olvidados Los del fondo Los oscuros Todas las porquerías Que dicen Y nosotros decimos Que no Que pasan un montón De cosas buenas Que nosotros En nuestra cooperativa Por ejemplo Tiene escuela De educación primaria Escuela de alfabetización Escuela secundaria Taller de canto Taller de teatro Sostiene el proyecto Comunitario Tenemos el taller Con el que hacemos El programa de radio Hacemos la revista Ecos del basural También Tenemos mucha interlocución Con el territorio ¿No? Con el barrio Con el padre Pepe Y organizaciones Del área reconquista Así que nosotros Siempre decimos La salida Siempre fue Es y será Colectiva En todo este lío No existe salida Individual Porque la salida Individual Lo único que va a hacer Es que Planteado el terreno Como está Y como siempre fue Es pisarle la cabeza Que por ahí está Más abajo Para poder ascender Un poco Y no creemos Que sea así Nosotros Al que está Más abajo Que suena feo Igual decirlo No me gusta decirlo De esta manera Pero por ahí Para que se entienda Le extendemos la mano Para que suba A la par nuestro Y bueno Eso es lo que Les quería decir Los invitamos a ustedes También si quieren ir Cuando quieran A conocer el Reciparque Vamos A ustedes les sirve Por ahí el tema Más visual Para que la gente Tenga idea también De cómo es el trabajo Que desarrollamos En qué condiciones Así que están Más que invitados Buenísimo Bueno Genial Algo para agregar Alguna Algún Algún Sí Lugar para contacto Bueno Nosotros nos pueden buscar Por la página de internet www.copbellaflor.org Y si no Por Facebook También Cop Bellaflor Y por Ecos del Basural También tenés el link Para ingresar Bien Y ahí ¿Va a seguir De alguna manera Esto? Nosotros Vamos a Tomar un tiempo De prudencia Vamos a ver Cómo se van Desenvolviendo las cosas Esperamos Creemos Como te decía Creemos en la justicia Por ende Creemos en las palabras Que nos dijeron Las personas Que nos recibieron Sí vamos a seguir peleando Y movilizándonos Por lo que nos corresponde Que es la dignificación Del trabajo Vamos a seguir Profundizando la lucha Si es necesario Siempre de manera pacífica No somos violentos Somos Cartoneros organizados Somos trabajadores organizados No No queremos causar Daño No todo lo contrario Estamos reclamando Estamos reclamando un derecho Estamos reclamando justicia Cuando se te violenta Justamente el derecho Inclusive Esto ¿No? Ser reconocido Como trabajador Es una de las violaciones Más grandes Al derecho de cualquier persona No vamos a bajar A hermandar Más en estas cuestiones Y así poder resistir A la radio A participar de nuestro programa Con gusto Y les agradezco de corazón Poder darme este espacio Para como Digamos En representación De todos mis compañeros Para que Para que La sociedad escuche Cuál es la problemática Y no se quede En un simple corte Bueno Hay Hay un contenido Y un contenido Muy fuerte Y potente Que queremos Que también se entere La sociedad Y que acompañe Todo esto que implica Bien Nos vamos a ir Escuchando un poco de música Con los caminantes del cielo La luz del amanecer Celeste cielo lejano Los alpes terminan en mar Colores muy vivos Que encienden mis ojos Para mirar Roja florcita del campo Lila amarilla también Vistiendo sus hojas de verde Te invitan a renacer Que lindo escuchar los violines Con bombo, guitarra y cantor Con piano, con quena, charango Y idioma del corazón La realidad Que nos une hoy Tiene la luna, la espina La sombra Y la luz del amanecer Palomas y gorriones Que de lejos se oyen cantar Melodias por la mañana Para llenarse de paz Tu sexto sentido es el cambio Con la conexión superior Caminos tomados por miedo Son sin salida y sin sol Descansos tus pies en la tierra Sintiéndola vibrar Que dan la energía Tus pasos para caminar La realidad Que nos une hoy Tiene la luna, la espina La sombra y la luz Del amanecer Buenas noches Escuelita de rock and roll Muchito Te esperamos a partir de las 21 horas Con los profes Mario Córdoba y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la Cooperativa Esperanza Corrientes 3528 Entre Intendente Cazares Y Pelagio Luna Villa Ballester Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes Comienzo de espacio publicitario Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación de poder Más, más y más Pero también existen otras formas De sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires En Tigre Seguimos creciendo Con más obras Para que vivas Cada vez mejor Ampliamos caminos Para que puedas circular mejor Construimos pasos bajo nivel Para que ganes tiempo Y seguridad Trabajamos en pavimentos vecinales Para que el asfalto Llegue a tu casa Estamos construyendo la Plaza Canal Junto con San Fernando Mejoramos la infraestructura De los polideportivos Y vamos por el número 18 En el Barrio La Mascota Además Trabajamos constantemente En desagües pluviales En la remodelación De centros comerciales Y en nuevos edificios Para la cultura En Tigre No paramos de crecer Sigamos creciendo Tigre Municipio Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre Acercate y conoce Todos los beneficios Que tenemos para vos En indumentaria Farmacias Ópticas Gas envasado Librerías Seguros de vida Sandicherías Alimentos Turismo Cobertura de servicios de sepelios Créditos personales Ayudas económicas Regalos por boda y nacimiento Y también hacemos Para el afiliado Y su grupo familiar Trámites de IOMA Estamos en inciso 1519 Tigre Teléfono 4731-0972 O 4749-8534 Mail Sindicato MunicipalTigre ArrobaYahoo.com.ar Siempre junto a los Trabajadores Municipales de Tigre Sindicato de Trabajadores de Comercio Soles en Martín Ubicado en la calle Rota A 1960 San Martín Con filiales En San Miguel Urlinal José Petal Caceros Y Cobar Y Pilar Sindicato de Trabajadores de Comercio Soles en Martín Junto a los Comercio San Martín San Martín Siempre Patria Grande es un movimiento político social y cultural que pretende construir una alternativa popular para hacerle frente a las políticas de ajuste despidos privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central en la calle San Martín 1751 entre Juárez y Lincoln Buscanos en Facebook como Patria Grande San Martín o contactate por WhatsApp al 11-67-34-06-35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín Municipalidad de San Martín fin de Espacio Publicitario No te calles que yo quiero oír tu voz No te calles que yo quiero oír tu voz No te calles que tu voz se haga un grito y que ese grito se esparza al infinito porque el silencio es el peor enemigo del hombre de los pueblos que se echan oprimidos No te pares yo camino junto a vos No te pares Yo camino junto a vos No te pares tenemos un camino Toma mi mano hermano recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido ya no será oprimido No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Tu dolor es mi dolor No te canses Que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás testigo Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido ya no será oprimido Bueno, llegando acá a las nueve vamos a decir un poquito de agenda La semana pasada tuvimos al Centro Cultural El Ceibo Y van a estar haciendo un evento este sábado 11 en la Plaza Kennedy con distintos centros de estudiantes con la Técnica 1 Técnica 4 la Copernica Olvera Peñalosa el Comercial Ballester donde van a hacer un torneo de básquet y competencia de freestyle En la Plaza Kennedy se están organizando para pintar la canchita de básquet que estaba despintada la están poniendo en condiciones los mismos chicos y bueno entonces en conjunto con los centros de estudiantes van a hacer este torneo de básquet y competencia de freestyle así que un aplauso primero para los chicos que se organizan y pintan la canchita y para los centros de estudiantes así que genial y el freestyle que está en los adolescentes te rinden examen con rapeo todo Te rinden examen con rapeo eso está bueno Sí, sí, a varios Sí, sí, sí Te compras con eso No hay mucha chance o lo desaprobamos Bueno, hacerme el rap El otro día hicieron de la revolución industrial un propio y lo iba a grabar no sé en qué quedó Sí, sí porque están todo el tiempo te rapean todo entonces bueno algo tienen que hacer con eso No, pero está bien buscarle la vuelta yo creo que la educación tiene que buscarle la vuelta porque lo acabamos un rato o sea estás 60 años atrasado en un montón de cosas Sí, sí aparte es imposible que 30 o sea vayan para el mismo lado No, pero además han cambiado los tiempos a ver los chicos los chicos de ahora no son iguales a los de antes en el sentido que tienen muchísimo más estímulos que lo que tenían los otros todo el tiempo audiovisual y si no les buscas una vuelta las clases no pueden ser como hace 40 años un tipo hablando y si no son participativos no tiene sentido Eso no existe más pero también es verdad que siempre hay un grupo como que La tiene, claro Sí, que no viste es un rompedero para nosotros que estamos trabajando para ellos entonces hay que buscar siempre una mediación o que les cuesta mucho más para mí el formato aula tiene un vencimiento entonces eso es el secretario bueno, esas cosas que viste van mediando que hacen que que hacen que o sea se pueda vivir ahora te juro con el calor que hace y los ventiladorcitos empieza a bajar la presión es un adolescente los varones le cargan a las nenas si tiene tetas si tiene push up si lo tienen entonces están todos con campera y todos muriendo no hay como una hormona yo digo quieren que laburemos hasta los 65 le decían a la preceptora me decían a la preceptora colgamos un par del ventilador y listo ya fue ya fue bien si agenda está el sigue yo no tuve la oportunidad de ir quería ir el domingo pasado pero estuve con una agenda social importante de cumpleaños está el festival Martín Fierro que estuvo el fin de semana pasado queríamos ir a ver a la cantada pero este fin de semana va a estar Liliana Herrero el día sábado y el domingo Arbolito en la Chacra Pudirredón ya de Ballester al fondo Ballester al fondo y lo bueno es que te llevan o sea de la plaza de San Martín y de distintos puntos ahora no lo estoy encontrando pero ya lo voy a encontrar claro cada una hora la municipalidad te transporta un golazo entonces nada eso de parte de la Chacra Pudirredón es un lugar que está cerca hermoso tiene mucho verde la casa antigua bueno obviamente la casa de aquel momento hay una especie de dirigencia también de adentro está muy bien muy bien llevado todo ahí por Norita si es una adivina y la llevan muy bien si yo tuve la oportunidad de ir con chicos también en su momento con los del mono Toto y fue una experiencia muy linda así que bueno y encima siempre hay constantemente actividades para niños niñas así que y está la visita guiada también por la casa así que a las 17 horas Liliana Herrero el día sábado 11 de noviembre que encima está Darío Z acá en el Teatro Plaza pero ahí eso es pago y después a las 19 horas va a estar el ballet folclórico nacional me imagino que va a ser un espectáculo hermoso y el domingo Arbolito a las 19 horas y después antes está Milo Locket pero bueno no sé si es tan importante no Milo Locket sí es importante aparte de eso al margen de para quien dibujo o no dibuja digo los dibujos de Milo Locket es arte es importante me gustan pero bueno me generan su contradicción por supuesto todo lo que lo tenemos bueno vamos a escuchar a NN Rock tu aliento y ya después volvemos con géneros dale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anhelando los sueños perdidos en el tiempo de un tiempo La razón puede entender por qué estoy acá Es tu voz la que busco para no dejar de soñar Es el verso de un sol y tus ojos mi deseo, tu locura y el amor La verdad es lo sencillo, la esperanza es el día, la noche, tu aliento y la eternidad Es el verso de un sol y tus ojos mi deseo, tu locura y el amor La verdad es lo sencillo, la esperanza es el día, la noche, tu aliento y la eternidad ¡Gracias! Espero que tus besos alimenten a mi libertad A mi libertad escapando del cuerpo directo al viento guiando tu alma Al límite de esta gran duda que es la realidad ¡Suscríbete al canal! 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 Las histéricas somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas Finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan Seguimos en Noticalles, 9 de la noche, 9 minutos Muy buenas noches, Laura Lagarde Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, sabíamos que ibas a venir Sabíamos que ibas a venir Y no podía faltar Acá con la foto de Santiago, para que no nos olvidemos Exactamente, no hay que olvidarse de Santiago Hoy una señora me decía, ya no hablan más de Santiago Ya no hablan más, no aparece en la televisión No señora, cambia de canal Todavía lo seguimos buscando Sí, lo encontramos pero hay que encontrarlo culpable Por eso, lo seguimos buscando, no hay que olvidarse Bueno, arrancamos con otra sección de género en el día de hoy Sí, tenemos en línea a Cecilia Cuso Militante de la Juana Zurduy Que participa de la Coordinadora de Agrupaciones de Género Esta coordinadora tiene militantes de distintos espacios Donde activan, ella nos va a poder contar de una manera mejor Activas determinadas políticas para el distrito O determinadas, activan en determinada fecha Así que, buenas noches Ceci Hola, buenas noches ¿Cómo están? Bien, bien Contanos, están pensando una serie de actividades de acá a fin de año De la Coordinadora Si nos querés contar un poco Cómo funciona la Coordinadora Y cuáles son las actividades y el porqué Sí Bueno, la Coordinadora funciona más o menos desde finales del año pasado Y se formalizó en junio, creo Si mal no recuerdo la fecha de este año La verdad que es un espacio súper interesante Que concluyen compañeras que llevan adelante los espacios de género de mujeres En San Martín De la mayoría de las agrupaciones de políticas y sociales de San Martín Y bueno, venimos pensando varias actividades Y las que nos encuentran como ahora, digamos, en la proximidad Son las vinculadas al aniversario, a la fecha del 25 de noviembre Que es la fecha internacional de la lucha para la erradicación de la violencia hacia la mujer Y venimos pensando varias actividades Y una la vamos a hacer el 11, el sábado 11 En la Teatonal de San Martín Estamos pensando y planificando una actividad de una volanteada Una jornada de visibilización de las mujeres que nos faltan Tanto por la trata o por feminicidios Que la verdad que San Martín en particular ha sido muy golpeado por este tema Digamos, desde, bueno, casos aberrantes como el de Aracel y el de Melina El de Verónica Y muchos otros, digamos, que se vienen acumulando Que nos parece que como mujeres, como espacios feministas Tenemos que tomar la calle De alguna manera Ir comunicando, digamos, esta situación A los vecinos y vecinas de San Martín Que a veces se queda nada más que la noticia periodística Y después se pierde, ¿no? Un poco De cómo De qué es lo, digamos Lo que pasa también en la justicia Que es un reclamo que nosotros venimos llevando adelante hace rato Venimos, presentamos notas en el Consejo Deliberante Y varias cosas Para la creación de la Fiscalía de Género Especializada Acá en San Martín Bien Así que el sábado vamos a estar con esta actividad del mediodía Esperamos que también participe la chilinga Que los tenemos invitados Y estamos esperando la confirmación Al mediodía en la tercera nal Bien, bien Y justo, mirá Después les voy a pasar el teléfono La semana pasada nos visitaron De un centro cultural nuevo Hace un año, más o menos Están dando sus pasos en San Martín Y una de las actividades Esto de cómo también el clima social Era visibilizar los femicidios Que habían pasado en San Martín Así que estaban armando ahí unas pancartas Qué sé yo Así que después les voy a pasar el número Dale, pasada Son todos varones Pero bueno, son repiolas Así que después les paso Como lo bueno del clima De la situación Creo que Esto de las denuncias Yo no vi la serie Pero de Hobbs Oscar No sé cómo se dice Hobbs Oscar Kevin Spacey Sí Las denuncias Dentro de las mismas organizaciones Como el Partido Obrero Marcha Guevarista Digo Se están dando un clima Donde las mujeres vamos avanzando No nos vamos callando más Y menos vamos a dejar que Nos sigan matando Exactamente Bueno, y tienen Y la verdad que Sí, contanos No, nada Esto que Producto ya desde hace varios años Con lo del 3 de junio Después lo que fue El miércoles negro El año anterior Por el que en octubre El 19 de octubre creo Por lo de Sí Y a Pérez en Mar del Plata Se generó todo como un movimiento Muy grande Este De concitización y visibilización Digamos De la violencia Y lo aberrante también De la violencia Que sufren las mujeres Sufrimos las mujeres Sí Y es un día Y es un día en cada básica De cada una de las agrupaciones La verdad que para nosotros No sé si es un logro muy grande Porque de alguna manera Además de las herramientas Que brinda la Yo que sé La comisaría de la mujer Que a veces Funciona realmente Como medio Alarmantemente mal Este Y distintos espacios Institucionales Tanto municipales Como Como a nivel nacional Como es Atajo Que también Está en una situación Particular De Digamos De peligro De desaparecer ¿No? Atajo Bueno Nosotros llevamos adelante Estas consejerías Que lo que tiene La La potencialidad De que Al ser todas las básicas De las Y los locales De las agrupaciones Que forman parte De la coordinadora Que está bien distribuido En el partido Digamos En Billigurs Nosotros que estamos En Villa Lynch Sí, lo estoy Mirando La verdad Que está Súper interesante No lo había visto Los lunes En San Martín Centro Los martes también Los lunes Hay en dos lugares Los martes también En dos lugares En Suárez Y en Villa Lynch Los miércoles En Billigurs Puede ser Y los jueves En San Martín De nuevo Y los viernes En Villa Ballester La verdad Que está genial La distribución geográfica Sí Y la verdad Que cerró justo Nosotros de hecho Acá De Nahuana De Navásica Estamos en este momento Digamos Con la consejería abierta Este Y Y bueno Estamos La verdad Que nos parece Una herramienta Súper Súper importante Tanto para Tanto para la consulta Digamos Por terceros O Primera persona O cuestiones Que vayan surgiendo Que siempre conocemos A alguien Y ese alguien No se anima A ir a Esa mujer No se anima A ir a A un espacio Digamos De consulta A la comisaría Por lo que se implica Bueno Estos espacios Están buenos No solo para Para el acompañamiento Digamos En el caso Digamos En concreto Sino también Para el acceso A la información A eso Justo Hola ¿Qué tal? Yo te iba a preguntar Exactamente Ahí Laura Hola ¿Qué tal? Laura Te va a hacer una pregunta No Eso Te iba a decir Exactamente Que cuentes ¿Qué es Una conserjería? Porque hay mucha gente Que a lo mejor Que no se escucha Y Y No sabe Se imaginan Algo que no es O A lo mejor Eso les impide A llegar hasta el lugar Porque les da Como vergüenza Le da como vergüenza Claro Entonces si vos nos contás Un poquito A ver ¿Qué es esa conserjería? ¿Qué hacen? Sí A ver Las consejerías Nosotros estamos pensando De una manera Bastante laxa Digamos Una de las cosas Que estuvimos descubriendo En todo este caminar Digamos De 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 ir conociendo E informándose cada vez más Una de las primeras cosas Digamos Uno de los primeros obstáculos Es el acceso a la información Y el acceso a la información De Desde Desde lo que implica Una denuncia Hasta De lo que es Acercarse A un hospital Porque Tu pareja O tu expareja O otra persona Te lastimó físicamente Digamos Te golpeó Te lastimó físicamente Entonces A veces Hay una situación Digamos Las mujeres Cuando están En esta situación De vulnerabilidad Tan 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 drástica Les cuesta Acercarse A espacios Institucionales Así Muy formales Justamente Por Lo 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 duro ¿No? Que suena Eso Entonces Las consejerías Nosotros estamos pensando Por un lado Esta La información Preguntar Bueno ¿Yo qué puedo hacer? ¿A dónde me puedo acercar? Eso Como en primera instancia Y después Bueno Todo lo que significa El poder ir acompañando Y haciendo el acompañamiento En el caso De que la mujer Desee hacer la denuncia Desee seguir Con las herramientas Que te da La justicia Digamos De ir a la fiscalía Continuar Todos los pasos Que son pasos Realmente muy duros Y que Y que a veces Nosotros Como personas Vecinos De a pie Digamos Como que la justicia Es ese ente abstracto Que te hablan Palabras difíciles Y que cuando Vuelta Es una situación Realmente Grave Es muy difícil Poder Como ir Decimiendo Siempre Necesitas Como Como de otro Que te esté Acompañando Y bueno Un poco De alguna manera Es eso O sea Sabemos que también Si llega alguna Alguna mujer En una situación Muy extrema Digamos De violencia Per se In situ Digamos En el momento Que venga muy golpeada Claramente Más que el acompañamiento Es llevarla Hasta un hospital Bueno Quizás el acompañamiento Es eso Es acompañarla Al hospital A la salita Que no Que no sienta Esa indefensión Digamos Y si Muchas veces Uno cuando está En esa situación No sabe para dónde Correr Qué hacer ¿Viste? Y además Estás Shockeada Digamos Exactamente Estás shockeada Primero porque Generalmente Como sabemos La mayoría De los casos De violencia Son Digamos Con tu ex pareja O la pareja O la pareja Y de por sí Eso genera Que Es una relación Afectiva Y que encima Esa relación Afectiva Digamos Todo lo que se transforma En esa relación Afectiva También No solo está Golpeada Anímicamente Sentimentalmente Intelectualmente Digamos Es un montón De cuestiones Donde la violencia Va tomando lugar Dentro de la cabeza Y el cuerpo De la mujer Digamos Y realmente Es como Nada Es muy necesario Los espacios Digamos De charla De consejería Es como Quizás Como una palabra Digamos Que También se le va a ir Dando forma A medida De los casos Que te van cayendo Digamos No todas las mujeres Necesitan lo mismo Bueno Ceci Te agradecemos La participación Y se lo dijimos A Maru A Celeste A todas las compañeras De la coordinadora Que el espacio Está abierto Siempre que tengan Una actividad Cuenten con nosotros Gracias Así que bueno Un abrazo grande Bueno Entonces te paso Otro chivo Además del 11 El 25 También Que es el El día De la lucha internacional Por la erradicación De la violencia Hacia las mujeres Vamos a estar Haciendo una actividad También en la peatonal Rueda Sobalanteada En conjunto Con la dirección Municipal De políticas de género Bueno Genial Abrazo Ceci Bueno Muchas gracias Chao Chao Bien Corto y conciso Fue bastante conciso Si Si Nos vamos a escuchar El perro de Falú Llanto por el Chaco El general Peñalosa Solo y perdido Me dicen que va Me dicen que va Lloran las piedras También Triste de verlo pasar Le tiende sus ramas El algarrobal El general Peñalosa Solo y perdido Me dicen que va Desde su tierra Desde su tierra natal Como un girón Del ayer Levantando lanzas Siguen los riojanos La sombra del Chacho Que quiere volver Pregunta el Quimil Responde el Tunal La lanza del Chacho Tal vez volverá El general Peñalosa El general Peñalosa Deja su sangre Por el arenal Sombra que quiere volver Rumbo de la soledad Rumbo de la soledad Enolta la muerte Lo viene a buscar El general Peñalosa Deja su sangre Por el arenal Desde su tierra natal Como un girón Del ayer Levantando lanzas Siguen los riojanos La sombra del Chacho Que quiere volver Pregunta el Quimil Responde el Tunal La lanza del Chacho Tal vez volverá El general Peñalosa Ya se levanta De su soledad Lanza que pide volver Árbol que quiere brotar La voz de los llanos Lo vuelve a nombrar El general Peñalosa Ya se levanta De su soledad Desde su tierra natal Como un girón Del ayer Levantando lanzas Siguen los riojanos La sombra del Chacho Que quiere volver Pregunta el Quimil Responde el Tunal La lanza del Chacho Tal vez volverá Pregunta el Quimil Responde el Tunal La lanza del Chacho Tal vez volverá Escuelita de Rock and Roll Muchito Te esperamos A partir de las 21 horas Con los profes Mario Córdoba Y La Rusa Colaboración Jonathan Alexis Salón de la Cooperativa Esperanza Corrientes 3528 Entre Intendente Cazares Y Pelagio Luna Villa Ballester Clase 20 pesos por alumno Te estaremos esperando No faltes A partir de las 21 horas A partir de las 21 horas Te ware Debe de Seguir Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir? Sí. Está en secreto. Sí, está en incógnito. Hay una pandereta por ahí también, pero... Los que miran por internet ven que hay más gente. Sí, bueno, los que están mirando por internet que están ahí en la camarita saben que hay más gente en realidad en el estudio, pero no hablaron hasta ahora. Pero bien, sonó muy lindo, tienen muy linda bola los dos. Bueno, muchas gracias. Sí, pero re lindo. Bien. ¿Se conocieron entonces en un ensamble? Sí. En un ensamble. Es en Utopía. ¿Y ese ensamble que salió en Suárez también? Sí. No, ahí van los cantantes. Pero es en el Hugo del Carril, sí. ¿Es en el Hugo del Carril? Claro. Sí. En el club alemán ahí nomás. Sí. Bien. ¿Y cómo se suscribió esto en rayada individual? ¿Cómo se suscribió en cada una la gana de tocar o la gana de la música? ¿Cómo llegaron a Utopía? Claro. Habíamos una necesidad para ganar un gusto. ¿Cómo llegaron a Utopía? Empezamos con... Bueno, no. Nos gustaba tocar guitarra. Empezamos las dos en guitarra en distintos días, en distintos horarios, en todo. Y nuestro profesor se le ocurrió la idea de armar un ensamble. Y ahí nos fuimos... ¿Conociendo? Conociendo. Ahí nos llamaron para estar en el ensamble. Yo tocó el piano y ella cantaba. Y me pidió cantar con ella y dije, bueno, vamos a intentar. Y ahí nos conocimos. ¿Y esto hace poquito? O sea, hace tres veces que están tocando juntas, pero el ensamble viene de antes. El principio de mayo a junio. Ah, pero también hace poco. Hace muy poco. Sí, sí, sí. ¿Y ya tocaban instrumento o aprendieron...? No, pero aparte de que ya tocaban anteriormente el instrumento o aprendieron todo este año? ¿Guitarra empezamos este año? Yo empecé este año. Empecé este año. Es más. Un día... Las chicas son muy rap. Sí. Un día de capricho vi a una persona, viste, una familia mía, tocar guitarra y me encapriché que quería. Me compré la guitarra y no sabía tocar nada. Hasta que vi que, bueno, había un anuncio en el lugar del carril y dije, bueno, voy a probar a ver qué onda. Ah, no, pero le agarraste la mano a ver rápido. ¿Por qué? Porque yo hice todo el paso, pero nunca me salió. No, 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 no. No me caen los amigos para la fiesta. Si te gusta le pones toda la pasión, las ganas y salís. ¿Cuántas horas practicas más o menos, no? En el día o en la semana? No. ¿Cómo te organizas? Estoy todos los días un ratito que puedo tocando, tocando y bueno, de a poco le voy agarrando la mano. Son jóvenes. Sí. Son jóvenes. ¿Qué edad tienen? 19. Claro, las dos 19. Sí, sí, se nota que eran jóvenes. Bueno, bien, tienen un montón por delante. Tienen el disco rígido, vacío, todo para llenar. ¿Y ahí te aporta este ritmo? Claro. Tiene vacío. Claro. Totalmente. Todo se absorbe. Son esponjas, claro. Son esponjas. Son esponjas, buenísimas. Sí, bueno, a eso lo queríamos tocar. No, ese tipo esponja no. Otra esponja. ¿Y qué gustos musicales tienen? ¿Son más o menos parecidos de gustos? Sí, sí. Sí, lo romántico. Lo romántico, ¿cómo eligen el repertorio? ¿Cómo se les ocurre una u otra? Escuchamos las canciones y si nos sentimos más o menos identificadas, decimos hay que tocar este tema. Hay que tocar este tema. ¿Y se ponen de acuerdo rápido con eso? Sí. Y por ahí sí. Sí, sí, sí. Mirá. ¿Y dónde buscan la música? Porque yo, por ejemplo, no conozco el romántico. Entonces, ¿qué hago? ¿Ponés en internet a ver este? ¿Por autores? ¿Cómo es que lo...? Por autores, más que nada. Sí, empezamos sin banderas y empezamos ahí sugeridos en YouTube y... Va llegando. Sí. Eso cambia un montón. O sea, lo que era nosotros para acercarnos a la música y digo, YouTube te da uno, él me dice que sí, acá el muchacho dice que sí con la cabeza porque te abre... ¿Cassete? ¡Cassete! 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 No te da más facilidad en eso porque escuchás la canción, anotás dos o tres palabras que te suenen, la pones en Google y la Google y te aparece, te aparece algo. No, existe una aplicación que se llama Yassam, que la tenés en el celular, la apretás y escucha tres segundos de la canción y te dice el intérprete y el nombre de la canción. Sí, eso es reloj. ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! Sí, es verdad, yo la conocía. Bien pensado. Sí, sí, sí. Si escuchás un pedacito de la canción, lo ponés, te saca y te linkea directamente al autor y todo, ¿no? Un delir. La versión, todo. Sí, dibuja la versión. Bien. Y así que... ¿Y qué referente? Por ejemplo, vos dijiste Sin Banderas recién. Sin Banderas, Rey. Sin Banderas, Camila. Camila. Tenemos... Hash. Sí. Es lo que más nos identificamos con Hash. 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 Sí. Bien. ¿Y otro tipo de música? Rock o...? Yo escucho más pop. Bien. Pop internacional. De acá, sí, en español, escucho más baladas, así como las que tocan. Más romántico. Sí. Bien, está bueno, porque no sé si es tan explorado acá en San Martín. No. Yo no conozco. No. Grupos románticos. No, no, no. Y... Menos duos femeninos, románticos, sabemos que no. Y duos femeninos, o sea, ya hay pocos. Sí, totalmente. Así que... ¡Vamos las chicas! Sí, claro. ¡Vamos las chicas! 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 Y el nombre... No es muy romántico. ¡Vamos las chicas! No, no es muy romántico. ¿Y el nombre de dónde surgió? Y... En realidad queríamos ponernos... No sé. Tiramos 20.000 nombres. Y después quedó Loco Amor, pero dijimos un sinónimo, porque Loco Amor queda muy... Y empezamos a buscar Crazy Love, que es en inglés, y bueno... Y empezamos a buscar sinónimos de Loco, y bueno, salió Durántico Amor. Y quedó... Pega, está bueno. Está bueno, no? Está bueno. Quedó bueno. Yo te cuento. Yo el otro día, el viernes pasado, fue... Sí, el viernes pasado. Salía de la pileta. Y cruzando por ahí... Ahí al lado de Hugo Carril. Ahí al lado de Hugo Carril. Cruzando por el medio, que no había luz en todo Suárez. Sí. Entonces, pasando, me encuentro con las chicas sentadas, que estaban con la guitarra, y ahí el profe. Y dice, no se te ocurre un nombre para un dúo. ¡Fresco! 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 No sabía, no sabía... Digo, algo con naturaleza. Digo, amanecer, qué sé yo. Dijimos... Bueno, y al final terminó Lunatico Amor. Ustedes son parte también la voz. No, son parte nada, las chicas. No, pero bueno, tuviste algo que ver ahí. Pero... Ahí fue que nos conocimos. Sí. Dijimos, vamos, hay que darle una... Lo empujó, por supuesto. Vamos con el Lunatico. Por supuesto, yo tengo un empujón más para un temita más. Sí, vamos con un temita más. ¿Puede ser? Canta. Un, dos, tres... 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 Sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios Si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos Cuando suplica tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime ¿Qué hago yo? Hablando solo cuando puedes Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte A mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvidé Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios Si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos Cuando suplica tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime, ¿qué hago yo? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué hago con mis labios? ¿Qué hago con mis labios? Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplica tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Dime, ¿qué hago yo? Bueno, muchas gracias ¿Se han presentado en vivo? ¿Se presentaron en vivo allá? Sí, tres veces ¿Tres veces? Bien, ¿en dónde? En el auditorio Jugalkart Sí, en encuentros que hicimos Lindo lugar para presentarse en vivo realmente, está buenísimo, es re lindo. Sí, sí, es re lindo, bien teatrito, o sea, está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, la verdad que empezar ahí es un golazo. Ya es, sí, es muchísimo. Y, ¿tienen pensado en alguna otra presentación o un disco en mente? Tenemos proyectos, si se nos dan, buenísimo, igual, vamos a seguir. Sí, no, lógico, lógico, el disco es como siempre, es difícil, es un camino, es un laburo. Es una meta, sí. Sí, pero ahora nosotros, por suerte, ha venido acá también gente copada, como el Estudio Fabril, que da mucha, Nahuel, que da muchas oportunidades. Ah, bueno, esperá que no saben ellos quiénes son. Ah, bueno, Nahuel, sí, es el Estudio Fabril, que es el estudio de grabación, el estudio de grabación. Que queda en San Andrés, que son unos chicos que empezaron así, como ustedes, pero en el, hacían música. Sí, ellos son músicos. Y entonces son músicos y armaron su propio estudio y están grabando para gente que comienza, como ellos, como ustedes. Y dan muchas oportunidades. Claro, es buenísimo. Estudio Fabril, así que sí. Y se hace el ensayo también. Sí. Creo, así que también se puede. Después te vamos a pasar. Yo tengo una tarjeta, porque yo tengo una tarjeta de ellos y sí, es este... Está bueno también que surjan esas cosas, que por ahí unos chicos que tocaban pudieron poner su estudio y le dan oportunidades a todos. O sea, abren la puerta para que puedan todos. Eso está buenísimo. Sí, ahora sí. Porque saben lo que es. Cuando uno viene de abajo y viene remagando, remagando, remagando. Otra visión de las cosas también, verlo distinto, verlo como que es arte, es otra cosa. No solo eso, es que es como el dolor del otro es el propio. Vos te das cuenta, lo que te cuesta, lo que te... Sufrí poder conseguirla primero. Comprarte una guitarra no. O sea, eso es así. Eso es, compramos la guitarra. Bueno, y después tomar las clases. Ahí tenés, claro. Ahí tenés otro otro. Ya comprar una guitarra, tenés una base, tenés un... Claro. Sí, sí, es un número. Sí, obvio. Y después a eso le vas sumando. Entonces, tener la posibilidad de entender al otro en lo que también está pasando para conseguir el instrumento, poder grabar, poder encontrarse con otro, porque es que tampoco es fácil armar un dúo. No. Vamos a decir de eso. No, por eso le echamos en tres meses y digo... No. Un laburito. Se le ha hecho un laburo rapidísimo. Hay que ensamblar las guitarras o, como ella decía, que a lo mejor toca el piano, pero también hay que coordinar los instrumentos y coordinar las voces. Totalmente. No, está muy bueno. Sí, sí, totalmente. Y eso también de sentir lo que vos te pasó por ahí cuando empezaste, verlo del otro y decir, bueno, vamos a darle la mano porque necesitas ese momento. Entender cuál es la necesidad del otro porque uno también la pasó, ¿no? Entonces, como a uno le gusta que a uno lo ayuden, uno también debe ayudar. Sí, obvio. Entonces, esto es una ida y vuelta. Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Bien. ¿Tienen Facebook o algún medio de contacto? Sí, Facebook. ¿Cómo es? ¿Nomático amor? Ah, no, del dúo no. No, del dúo no. Estás trabajando, vos trabajando, vos como para etapas. Y estar en el dúo del carril, que es todo un teatrito y también con público, eso es toda una experiencia, aprender a pararse adelante el público, perder la vergüenza. Y todavía no cuenta. Lleva un proceso, pero lo bueno de estas presentaciones es que te van aflojando, te van haciendo sentir. Te vas fogeando a pleno. Te vas fogeando. ¿No? No, dice acá, el compañero te dice que no. No, pero está bueno. Un poco más, sí, porque uno al principio está más durito. No, no, no. Dice que no. Dice que no. No, dice que no, que no es así. En algún momento uno nos suelta la cabeza y dice, bueno, ahora, así. Todos dicen que no. Todos dicen que no. ¿Te parece? Ya que pase eso, no toca más. Claro, puede ser eso. Muchos dicen que el día que pase eso, no tocas más. Como que perdés algo adentro, un fuego que, sí. Y sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y no es que estás controlando. O el otro te hace fluir. No me hagas así. Bueno, ya venimos a las chicas dentro de un tiempo a ver su vez. La experiencia de ellas, o sea, su propia experiencia. O sea, si estás nerviosa, si te dicen. Te vamos a decir que sí. Claro. Obviamente la experiencia después se da, apenas en el minuto cero que empiezas a tocar. Pero los nervios están. Si no están, no. Ah, bueno. Claro. Te falta algo. Eso sí, sí. Sí, te falta algo. La experiencia te ayuda a soltarte un poco. Pero el nudo en el estómago, que te tiemblen las manos, eso va a estar siempre. Siempre. En una radio es peor. En una radio es peor. Las presentaciones más grandes, como tenés las luces, no ves bien. Claro. El público se está haciendo una cara o no está haciendo una cara de cara. Si gusta o no gusta, digamos, para encontrar. La aceptación. La aceptación no. Bien, bueno. ¿Vamos a una vez? No, no, a despedir con un tema de ellas, seguro. Mientras tanto, ¿quieren agregar algo? ¿Algo que se haya quedado ahí colgado? No, agradecerles nada más. No, a ustedes por haber venido. Y los esperamos pronto también, cuando quieran. Como decían mucho yo en un año. A ver si... ¿Hay una presentación? Sí, este 25 de este mes. ¿Noviembre? Sí. En el auditorio, por el carril, José Don Suárez. ¿A qué hora? 18 horas. El apuntador está pasando ahí. De lo mal que tenemos apuntador. Igual te cuento, el apuntador que está tocando al cajón es el profe. Claro. Sí, 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 sabíamos, sabíamos. Y las mismas nervias. Un grande el apuntador. El 25 de noviembre en el auditorio hubo el carril, a partir de las 18 horas, van a estar ahí. Buenísimo. ¿Y qué va a haber en el carril? ¿Es un encuentro de música? ¿Cómo está pensado? No, se entregan diplomas. Ah, termina el año. Sí, es el ciclo. Ah, la muestra de fin de año. Sí, exacto. Ah, mirá qué bueno. ¿Es sábado? Es sábado. Es sábado. Sábado. Sábado, 25 de noviembre, la 6 de la tarde. Es decir, que van a pasar todos los chicos que fueron aprendiendo a tocar. Mirá, entonces va a ser buenísimo. Va a estar bueno. Sí, va a estar muy bueno. De todos los talleres. De todos los talleres de Lugo. Sí. Que se dan de Lugo. Y se van a ensamblar entre todos. Y ya se van a ensamblar entre todos. Bien. Sí, va a estar buenísimo. Ah, buenísimo. Tenemos los futuros artistas sanmartinenses. Está todo claro. Digamos, es semillero. Es semillero de los artistas. La cantera de San Martín. Tenemos que ir. Ahí tiene que ir aotecalles ahí a curir. Sí, hoy están invitados hoy. Es salir de la pileta. Bueno, nosotros nos empezamos a despedir. Nos despedimos. Les agradecemos a las chicas y a los chicos también que han venido a acompañar. Y les mandamos un saludo al resto del equipo. Julián Novo, Mario Salvado, Camila Castaño, Mariela Castro, Lujana López Castells, Marcelo Narabekis, Tamina Bordón, buenas noches. Buenas noches. La voy a lavar, buenas noches. Buenas noches. Y volver a verlos. Yo también, yo también. Un gusto. Y nos vamos con... ¿Con qué nos vamos? Con tu cárcel. Tu cárcel. ¿Tu cárcel de quién es? Enanitos verdes. ¿Enanitos verdes? Sí. Ah, sí, sí. Lunatico amor. Lunatico amor. Lunatico amor. Un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Gracias por ver el video. Nunca seré y nunca saldrás.